DJ Tony, DJ Warner, ya tú sabes, poniéndolas bien duro en la discoteca. Si no te gusta, fuck you. DJ Tony, DJ Warner. Las mejores DJs de Puerto Rico y el mundo. Basta las teteritas que están pronunciando. Ponga te toca, piquita, pa' pena. Si tú le parlas, me es americano. Ponga a sacar las monas, otra luna. Ponga te ven en cada día y odio. Julio Valtio, el chamaco. Mami, tú tienes mucha ropa, mami, quítatelo tú. Tú tienes mucha ropa, mami, quítatelo tú. Yo sé lo que tú quieres, lo mismo que quiero yo. Tú quieres que te dejo a ti, yo te lo voy a ver. Ponga, 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 ponga. Ponga, pum, 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 trae tu amiguita. Ponga, pum, 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 yo quiero estar contigo. Ponga, pum, 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 tú quieres estar conmigo. Ponga, pum, 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 dale cosas ricas. Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calofrío Pásame la boca, que no decías río, tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami dame más madera Aprende una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo DJ Tony, DJ Warner, ya tú sabes poniéndolas bien duro en la discoteca Los mejores DJ de Puerto Rico y el mundo Bum, 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 Mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus penas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Mueve el chico, es muy cariño, ya no te оставadomo en dónde es? Mueve el chico, j cantante Kuduro, no me canse ahora, que todo viene la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!